Siempre es un gusto grande, pero es habitué, es vecino de acá del barrio y generalmente nos honra con su presencia y con su visita acá en la Peña del Piri. Pero a continuación vamos a darnos el gusto grande de tener en este escenario lonchanero de la Peña del Piri, a esta cantora que ante todo debo decir, sé que no le gusta que lo nombren pero a mí me gusta nombrarlo, mucho tiene que ver con su visita mi querido amigo Diego Comisarenco para quien pide un gran aplauso, gestor cultural de los buenos, gestor cultural sensible que se ocupa primero de lo urgente y después de lo importante. Y que hace este trabajo de identificar espacios y de tender redes. Así que muy válido y muy valioso su trabajo como gestor cultural y como productor. Queremos agradecer a los amigos de Brown Online que están acá cubriendo este evento y a los amigos de Ciudaduna también que han venido a cubrir la visita de Yamila Cafrune acá a la Peña del Piri. Y como esta cosa es así medio entrecasa, me doy el... Tengo la imprudencia de nombrarla antes de presentarla. Es el eco, sin duda, por estas cosas justamente de hacer, de andar de a caballo por mi patria como decíamos recién conversando, es el eco del que como intérprete, para mí que soy también cantor y para nosotros que somos cultores, ha sido el más popular y el más emblemático de los intérpretes de nuestra música popular, el querido e inolvidable turco Jorge Cafrune que no solo, no solo, no solo ha sido un cantor fundamental sino que además, y aunque no tanto se mencione, al turco Cafrune le debemos el canto de Mercedes Sosa porque el turco Cafrune la presentó en Coquín, aquella noche y a Mercedes Sosa